Una gran mujer, una mujer con una historia inspiradora. Yo sé que usted, que nos está viendo en este momento, se va a inspirar mucho con ella. Ella se llama Gigi Núñez. ¡Bienvenida, Gigi! ¡Bravo! Empresaria, creadora de la firma Money Team Group LLC. Pues también tiene otras compañías como MLM Contractor Solutions, o MLM. MLM. Una mujer con grandes aspiraciones, con grandes sueños, y que, bueno, gracias a ese empeño que tiene, y a ser una mujer fuerte, pues ha logrado muchos de esos sueños. Gigi, cuéntanos. Bienvenida a Good Morning Doral. Gracias por abrirme un espacio aquí para contar un poquito de mi historia. La verdad, para mí es un honor estar aquí hoy. Y siempre digo, una de mis metas es tocar una persona al día. Si con mi historia yo puedo cambiarle la vida a alguien, ya yo me doy por sentado. Bueno, definitivamente. Bueno, Gigi, vamos a hablar un poquito de esa historia, porque de verdad que es como, o sea, esto es como para ponerlo en una película. Yo creo así, tu historia. ¿Tú has decidido en algún momento escribir un libro? Sí. Sí, quiero escribir un libro de mí, y de hecho voy a formar parte de un libro que se llama Hispanas Influyentes, que tengo que contar parte de mi historia, y todavía no he decidido cuál de mis historias voy a contar, porque tiene tantos matices, tantos cambios, tantas etapas. He pasado por tantas cosas. Yo pasé de ser obesa, ser autoestima, depresión, a la mujer que soy hoy, que soy una mujer con todos los problemas, obviamente, todos tenemos problemas, pero me considero feliz, agradecida por las bendiciones que yo recibo. Hay días que uno se levanta y es como naturaleza quejarse, pero digo, no, no me puedo quejar porque soy malagradecida al hacerlo, porque la verdad es que yo recibo demasiadas bendiciones. Bueno, hablemos de esa etapa, entonces, donde tú dices que sufrías de obesidad. Era otra Gigi completamente diferente a la que estamos viendo ahora. Descríbenos a esa Gigi. Los que me conocen, de hace años creo que no reconocerían a esta persona hoy. De hecho, el otro día fui a un cumpleaños y una persona que conozco hace años se quedó así. Y yo decía, ¿será que no me reconoce? Y ella me miraba y al final del cumpleaños me dijo, yo no te reconocí. Yo pesaba 263 libras, tenía cero autoestima, obviamente me vestía diferente, no me daban ganas de arreglarme, porque no me sentía bonita. Entonces, cuando nació mi hijo, que fue esa persona que cambió mi vida, me cambió el rumbo, fue un bebé prematuro. Yo duré seis meses embarazada, pesó una libra y media al nacer. Y al yo verlo tan pequeñito, y él luchaba, se quitaba los aparatos, era el más tremendo del Nikio. Y yo ver que una cosa tan pequeña luchaba tanto, digo, y es que yo le tengo tanto miedo, yo le tenía miedo a todo, cirugía, a perder peso, a no perder peso. Y el día, al verlo de luchar, fue que yo dije, no, aquí tengo que cambiar. Y me hice una cirugía bariátrica. Pero yo pensaba que iba a alcanzar la felicidad al perder peso, a verme delgado. Pierdo peso y sigo siendo infeliz, sigo deprimida, sigo sintiéndome igual. Y yo decía, pero ¿por qué si me veo mejor? Y ahí me di cuenta que el cambio tenía que venir de adentro. No era una cosa solamente física, sino mental, emocional. Y ahí empiezo a cambiar mi mentalidad, a pensar de manera más positiva, el yo puedo, a lanzarme, a hacer lo que hace. Es que yo exhorto a todas las personas a no tener miedo. Bueno, no tener miedo, no. Hacer las cosas a pesar del miedo que sientes. Lo peor que puede pasar cuando te lanzas a hacer algo es que te digan que no o que fracases. ¿Y qué haces? Lo haces de nuevo. Y si pasa otra vez, lo haces de nuevo hasta que lo logres. Antes de yo tener esta empresa, que la considero exitosa, ya había empezado por lo menos seis empresas fracasadas completamente. Y todo el mundo me decía, ¿cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Te decían eso. Claro. Pero vamos a hablar de esos trabajos de verdad que decía la gente. Los trabajos de verdad que hiciste. Cuéntanos un poquito, porque fuera de cámaras alcanzó a hablarnos de un par de trabajos. Sí, la verdad, yo no le tengo miedo al trabajo. A ningún tipo de trabajo y no le tengo miedo de empezar de nuevo. Que eso, le doy gracias a Dios por tener esa cualidad. Yo vendía internet puerta a puerta, que fue un tiempo que hasta me dañé la piel porque andaba siempre en el sol y no me cuidaba. Yo daba celulares para una empresa de mercadeo también en eventos públicos al aire libre, fuera de supermercados. Yo llegué a trabajar en McDonald's. Antes de tener mi empresa, yo llegué a trabajar en limpieza de casa residencial también. Tú misma hacías la limpieza. Exactamente. Pero eso era incluso como empleada. Ya con mi empresa, yo me tocaba hacerlo. O sea, nosotros era de a todas. Para nosotros poder mandar a alguien o decirle a alguien, haz esto, yo tengo que haberlo hecho. Yo no te voy a pedir nunca que hagas algo que yo no haya hecho. Sí, porque creo que no mencioné esa otra compañía que tienes, que se llama Cleaning Professionals of Florida, que es una compañía de limpiezas, ¿no? Sí. De limpiezas en compañías y también en casas. Es más, no. Esa es más específica. Es limpieza en deshaceres naturales. Cuando hay un huracán, un tornado, una inundación, nosotros entramos y hacemos ese tipo de limpieza que es un poquito más especializada. Más profunda. Exacto. Y obviamente requiere unas habilidades más específicas de entrenamientos porque se trabaja con químicos. Hacemos demoliciones. Maquinaria especial. Exacto. Maquinaria. ¿Limpia en escenas de crimen? Lo hemos hecho, pero no es nuestra especialidad. Y de hecho, no nos gusta mucho. Pero sí, sí lo hemos hecho. No es muy agradable. Claro, claro, claro. Pero bueno, entonces háblanos un poco más de todo esto, ¿no? De cómo haces estos diferentes trabajos. Tú dices tocar puerta a puerta, que no es el trabajo tan convencional, porque de verdad es muy esforzado. ¿Y cuántas veces te habrán tirado puertas en la cara también? Y los nombres que te llaman, te dicen de todo. Hay personas molestas, hay personas muy amables también. Esto era, me gusta decirlo en mi vida pasada. Claro. La Gigi anterior. Y no quiero decir la Gigi que trabajaba, porque yo todavía trabajo, pero ahora trabajo por mis sueños y para mis sueños y mi empresa. Pero en aquel tiempo, o sea, tocar puertas, a mí en lo personal me daba cierta adrenalina, como esa siguiente persona con quien iba a hablar, la siguiente venta. Yo soy muy competitiva. Y yo salía siempre con metas. Eso siempre ha sido una calidad que yo he tenido. Y lo doy gracias a Dios y a mis papás por eso. Yo trabajo con metas. Porque si tú sales de tu casa sin saber qué vas a hacer ese día, ya llegaste, fracasaste. Tienes que salir. No importa lo que vayas a hacer y tener la meta clara. Y entonces, ¿cuándo tú decides, ok, bueno, esto está bien, el trabajo no me asusta, yo lo hago, pero ya, se acabó. Yo no voy a ser empleada de nadie y voy a ser mi compañía. Así sea que haya sido, porque sabemos que tuviste varios fracasos en compañías que tú creaste. Pero, ¿cuándo fue que tú hiciste ese clic y decidiste crear tu propia compañía? Mira, hubo varios detonantes, por así decirle. Cuando mi niño estaba en el hospital, yo tuve un embarazo de alto riesgo. Yo estuve muy enferma durante el embarazo. Yo tuve que dejar de trabajar. Me tocó parar de trabajar. Yo no podía ni respirar. Yo me paraba de la sala al baño y llegaba sin poder respirar. Estuve en cama. Estuve hospitalizada incluso el mes previo a dar a luz. ¿Qué pasa? Mi niño se tuvo que quedar en el hospital por tres meses. Yo, hubo un día, yo no dejé de ir a verlo. Yo no me podía quedar, pero tenía que ir todos los días. Y un día yo no tenía para tomar el bus. Perdí mi carro en ese tiempo. Imagínate, no tenía cómo seguir pagando el lease. Me tocó entregar mi carro. Me quedé sin carro. Viví en casa de mi mamá con mi hermano. Mi hermana era quien me apoyaba en ese momento. O sea, te reposeyeron el carro. Sí. Que eso le ha pasado a mucha gente. No tenías ni para pagarlo. Y entonces llega una grúa de la compañía que... Te mandan la grúa y te lo recogen. Y ni te avisa. Exactamente. Entonces, un día tú amaneciste, ibas a tu carro y ahí no estaba. Y ahí no estaba mi carro. Pero a mí esas cosas no me rompen. A mí me rompió el corazón el día que yo no tenía para tomar el bus. Dos dólares con veinticinco centavos. Porque eso costaba en aquel tiempo. En ese momento, correcto. Y yo decía, no, pero esto es increíble que de verdad yo no tenga eso. Y voy y le digo a mi hermana, Manita, préstame tu carro. Y me dice, ah, pero bueno, ponle gasolina. Y yo, ¿cómo así? Si yo no tengo para coger el bus, ¿cómo voy a poner gasolina? No tengo ni los dos dólares veinticinco. Imagínate. ¿Cómo no voy a poner gasolina? Pero bueno, a la mala me fui a ver a mi hijo. Yo nunca dejé de ir a verlo. Y ese día yo dije, no, a mí esto no me vuelve a pasar. Esto no me vuelve a pasar. Y ahí empezó esa búsqueda. Antes de tener esta empresa, mi esposo y yo tuvimos otra empresa que era de declaración de impuestos. Era una oficina que abrió durante la temporada de taxes. Y si bien tuvimos éxito, nos daba para vivir, para vivir. Solamente para vivir normal. O para sobrevivir. Exacto, para sobrevivir. Entonces, ya después, mi esposo fue que trajo esta idea de negocio. Esto es algo un poquito más personal. Pasamos por un momento difícil, como pasan todas las parejas. Tomamos un poquito de distancia. Él se fue a Nueva York y encontró un trabajo haciendo esto. Cuando él regresa, que me habla de esa empresa, nosotros empezamos a idear cómo lo hacemos. Eso es una industria difícil. Lo veíamos allá arriba, lo veíamos lejos. Eso es para los ricos, eso es para los gringos, porque esa era la mentalidad. La cosa buena, el dinero es para los gringos. El tener negocio es para los gringos, no para nosotros. Pero empezamos a buscar, investigar. Intentamos ofrecerle un servicio extra a una persona que tiene una empresa como esta y nos dejó plantado. Nosotros fuimos a Nueva York a ver a este señor. A la buena de Dios. Nos montamos en un avión. El señor nos dejó plantado tres veces. Hasta que ya el último día dijimos, ¿sabes qué? Estamos gastando dinero aquí. Llegamos al aeropuerto, nos montamos en el avión y regresamos. Vivíamos en Miami en ese tiempo. Regresamos a Miami, ya tú sabes, derrotados, pensando que no íbamos a llegar a ninguna parte. Pero la verdad, fue el mejor plantón de mi vida. Porque si hubiéramos seguido empujando, estuviéramos atados a otra persona. Ofreciéndole un servicio a otra persona. En inglés sería el mejor kick-off, o sea, la mejor patadita que les dieron para que arrancaran. Eso fue lo mejor que nos pasó. Porque de ahí decimos, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer nosotros. Cero conocimiento. Empezamos a investigar, empezamos a educarnos en el tema de seguros. Tú sabes que para tener una empresa de esas se requieren mucho seguro, mucha protección, mucho entrenamiento. Y ahí empezamos a aprender hasta que decidimos lanzar la empresa. Y te puedo decir que el día que nos salió nuestro primer proyecto, después del día que nació mi hijo, fue uno de los mejores días de mi vida. La emoción que yo sentí ese día del primer proyecto, que yo veía como imposible, fue como... Yo no tengo cómo describirlo. Y de hecho, lo único que yo siempre le pido a Dios es tener la emoción del primer día. Cada vez, no importa qué tan grande yo sea, qué tanto yo tenga, cada vez que me salga un proyecto nuevo quiero sentir esa emoción. Y el día que no la sienta, voy a regresar a trabajar en mi empresa, a tumbar paredes, para acordarme de dónde yo vengo, para no perder la humildad. Claro. Y en qué punto es que tú decides, bueno, hacerte la operación bariátrica, eso es antes de la compañía, correcto. O sea, que ya tú estabas siendo una mujer nueva completamente y logras tener esta compañía después de varios fracasos. Sí. Y de que la gente te dijera cuándo vas a tener un trabajo real. Y ahora, ¿qué te dice esa misma gente? Me hablan de usted. Ay, no, y es la cosa más incómoda. Mira, cuando yo voy a República Dominicana, yo soy de allá, de una ciudad que se llama La Vega, hermosa, cálida. Qué lindo, sí. Donde todo el mundo se conoce. Personas que me vieron a mí así, me hablan, me dicen, ay, usted. Y yo, ¿cómo así? A mí no me diga usted. Tú me viste pequeñita, en panties, literalmente corriendo en mi casa. ¿Cómo me van a hablar de usted? Sí, es algo, se siente, no le quiero decir ego, pero hay algo dentro de uno que te hace sentir bien, especial. Bueno, pero te dicen por respeto también. Exacto. Recibir ese respeto de las personas. Yo siento que mis hermanos ahora me admiran y eso me encanta. Ser un ejemplo para mis hermanos, mi papá y mi mamá son mis fans. O sea, ellos viven orgullosos, orondos, como decimos los dominicanos, de su hija, la exitosa, y viven mandándole fotos. a todos sus amistades, o sea, tener eso de la familia, para mí, eso no tiene precio, tener esa admiración y recibir eso de ellos. Qué lindo. Y bueno, ya ven pues la mujer en la que se ha convertido, una mujer que en algún momento estaba deprimida, que no sabía para dónde ir, y de repente fue cuestión de tomar la decisión, y de ahí en adelante que fueras tú artífice de tu propio destino. Sí. Y así lo hiciste. Sí, y yo me rijo por el mantra de el momento es ahora. Antes, yo vivía, bueno, no, dentro de, en un mes, el lunes, dentro de un año, cuando esté delgada, cuando esto, todo era cuando, esperando ese momento perfecto. Y sabes que el momento perfecto no va a llegar nunca, porque siempre va a haber algo que está fuera de tu alineación, de tus estándares, pero tú sabes que tú puedes crear ese momento perfecto. Tú empiezas a trabajar con lo que tengas, poquito a poquito, y ese momento perfecto va a llegar. Yo te voy a decir algo, yo, mi vida, yo no la cambiaría por la vida de nadie en este momento, porque, como te digo, para mí son bendiciones, para mí, yo a veces digo, y la gente me dice, no digas eso, pero yo digo, yo tal vez no me merezco esto, y la gente me dice, no, porque tú eres buena persona, y digo yo, no, hay muchas personas que son buenas personas, y hasta mejores personas que yo, que se merecen. Todas estas bendiciones están bien. Entonces, es como que yo le agradezco a Dios todos los días, todos los días de mi vida, porque yo digo, es que, así mismo como me llego, se me puede irte. Entonces, quiero mantener siempre los pies sobre la tierra, ayudar. Hay una cosa que me llena, y es dar, dar. Eso me da, me da satisfacción, me hace sentir, como que tengo un propósito, para ayudar a otras personas. ¿Y de qué manera estás haciendo esto? Bueno, estoy ahora mismo trabajando en la fundación, se llama the Gigi Núñez Foundation. Yo no quiero encapsular la fundación, que solamente ayuda a una causa. Toda persona que necesite ayuda, ahí voy a estar yo. Hace poquito, colabore con otras fundaciones, República Dominicana, para construirle una casa a una niña, que había tenido varias cirugías, no podía caminar. Y a través de la cirugía, ya camina, pero no tenía casa. Ella quería su cuarto rosado, y se le hizo la habitación rosada. Y esas cosas, a mí no me gusta hablarla. Todo el mundo me dice, tienes que contarlo, tienes que decirle. Yo, es que eso se siente tan superficial, pero, ¿sabes qué? Si al yo contarlo, motiva a otras personas también a ayudar, pues decirlo. O sea, cualquiera que necesite apoyo, que necesite ayuda, ahí yo voy a estar. Y otra cosa, la otra forma en que quiero ayudar, porque quiero rectar, lo que yo recibí, lo quiero dar para adelante, es apoyar mujeres que quieran emprender, que ya estén emprendiendo, de la forma, la que es más difícil, que es recaudando fondos. Cuando tú vas a empezar una empresa, la gente no cree en ti. Cuando tú hablas de mucho dinero, si tú no lo tienes, la gente no te cree y dice, está loca, ¿qué es lo que habla? Te lo digo porque me pasó a mí. Entonces, darle ese empujoncito inicial, a esas personas que tienen sueños, y aspiraciones, esa es otra de las cosas, a la que estoy trabajando. Qué lindo. O sea, ya es un proyecto que tienes entre manos, de ayudar a estas mujeres, que quieran emprender, que no es fácil. Porque mira, a Gigi no le gusta hablar mucho de números, pero hay una cosa que sí es cierta, cuando ella comienza con esta compañía, pues estaba facturando, pero también no estaba facturando mucho al principio. Entonces, es todo trabajo, disciplina, y de pasar, digamos, de facturar, comenzando facturando 40 mil dólares o más, luego pasaste ya a cifras de seis dígitos, hasta llegar a cifras de siete dígitos. Su compañía, una de estas compañías, así que, pues es un gran logro también, de ver cómo paso a paso fuiste logrando ese sueño, y en tan solo dos años lograste ese salto. Sí. ¿A qué se debe el éxito de tu compañía? De tus compañías. Mira, el éxito, de verdad, en parte, es el equipo que tenemos. O sea, todo ese trabajo, yo no pudiera hacerlo sola, mi esposo no pudiera, entre él y yo no pudiéramos. Cuando necesitamos equipo de 300, 400 personas, esas personas son las que nos representan a nosotros, y ellos son los que han sido una gran parte del crecimiento. O sea, nosotros no podemos duplicar no más que nosotros. Claro. Entonces, tener el apoyo de tantas personas, nuestro primer empleado todavía está con nosotros. Ah. Sí, ese es nuestro bebé. Porque empezó, cuando nadie creía en nosotros, tomó el riesgo, se montó en un avión y dijo, yo vengo aquí, lo apoyo. Se mudó a Ohio, que fue donde iniciamos, solamente a confianza, y todavía trabaja con nosotros. Él se llama Mauro Quintero. Caramba. Saludos a Mauro, por allá que nos está bien. Saluditos. ¿Y hace cuántos años? Bueno, dos años que está Mauro con usted. ya, vamos a cumplir cuatro, vamos a cumplir, ya pasamos los tres años, casi cuatro años. Cuatro años, pero un crecimiento vertiginoso. Sí. Y también otra parte del éxito es no tenerle miedo al trabajo. La gente, bueno, la gente, muchas personas creen cuando empiezan un emprendimiento, bueno, yo solamente soy el jefe. Ya creen que ya están hechos, y nada más mandar. Tú sabes qué, tú tienes que involucrarte, tienes que hacer el trabajo, tienes que liderar con el ejemplo. Claro. Los primeros dos años, dos años y medio, nosotros estábamos trabajando con la gente que trabaja para nosotros. Nosotros salíamos a limpiar paredes asquerosas, a demoler, a recoger basura. Todo el trabajo que hacen la gente que trabaja para nosotros, nosotros ya lo hicimos. Y eso, uno tiene que ser su primer empleado. La única forma de tú inspirar a otros es con el ejemplo, no mandando, diciendo, tienes que hacer esto, no, pero si tú le enseñas haciendo, vas a recibir una respuesta de las personas. ¿Ustedes realizan ese trabajo aquí en los Estados Unidos, pero también en otros países? Sí, bueno, de hecho, sí, nos salió una vez un proyecto internacional, es uno, uno de nuestros logros, como que se siente bonito. sí, claro. Estuvimos en México, en Veracruz, haciendo una limpieza de un incendio, de una factoría, y estuvimos, fue nuestro primero internacional, y creo que no muchos contratistas, o personas que hacen lo que hacemos nosotros, pueden decir que han estado ofreciendo los servicios internacionalmente. No, y que es un trabajo, de todas maneras, un trabajo pesado, ¿no? Sí. Que se requiere de muchísima logística. No, esa es una de las partes más complejas, llegar y tumbar las paredes, es físico, sí, te cansa, pero lo que está detrás de todo eso, organizar las personas. aparte de saber qué pared tumbar, porque no es que uno llegue y dice, mira, esto está, no, hay que, ajá, pero será que hay una debilidad en la estructura, y uno va a romper una columna, y se viene todo abajo, no, hay que saber también, sí, qué pared bajar, qué pared bajar y cuál no. Y eso se sabe ya, para la gente, nosotros te ofrecemos general labor, ya ellos, está marcado, o sea, no es que van a ir a lo loco ahí, a dar martillazos, incluso hay una técnica para tumbar una pared, no es como lo presentan en la televisión, con una bola gigante o un martillo, no, eso hay técnica. La bola me gusta, porque es como antiestrés, así con la cadena así, blu. Tú sabes que yo, yo he jugado con eso, una vez estábamos haciendo una demolición, y yo me sentía un poquito frustrada, y yo empecé, bueno, la pared se iba, la pared se iba como quiera, y dije, bueno, me la voy a desquitar, le martillazas a la pared. Es como antiestrés. Sí. No, de verdad que sí, cuando, cuando no tienes, obviamente, 12 horas haciéndolo. Claro, claro. Gigi, ¿qué viene ahora para ti? Bueno, sabemos que estás con el tema de la fundación, y todo esto, hay muchos proyectos que tienes ya, que estás llevando a cabo, igualmente, regalando sonrisas, vimos ahí varias fotos, ¿no?, de regalando sonrisas a niños, pero, ¿qué hay que todavía te faltaría por cumplir? Como ese sueño, que tú eres, como decías, una mujer muy comprometida, emprendedora, que no te da miedo el trabajo, no te da miedo los sueños, algo que todavía no has emprendido, pero que está ahí, está pendiente. Te voy a contar cuál es uno de mis sueños, y me gusta decirle el sueño egoísta, porque es pensando algo para mí. Uno de mis sueños, y yo creo que nunca lo he dicho, en público así abierto, es pertenecer a un reality show, de televisión, de verdad, ese es uno de mis sueños, estar en un reality show, pero, ahora mismo, lo que está más a la mano, yo tengo ya, va a salir mi segundo e-book, el primero se llama, El decálogo de la momemprendedora, es un libro donde yo comparto, esos errores que yo cometí iniciando, o que cometimos, mi esposo y yo, iniciando, para evitarle a las personas, que están pensando en emprender, que cometan los mismos errores, yo sé que nadie aprende en cabeza ajena, pero si yo te puedo decir, te vas por ahí, te vas a meter en el hoyo, pero si haces esto, lo evitas, claro, es un avance, a mí me hubiera gustado, tener una guía así, porque la verdad, todos los errores, en el diccionario, los cometimos, por inexperiencia, no batadas, por la razón que sea, cometimos errores, entonces ese libro, ayuda a evitar esos errores, son 10 puntos, por los cuales, por los cuales yo me rijo, y el segundo, se llama esposos y socios, esposos y socios, eso no es fácil, eso me interesa señora, eso me interesa, porque lo estás viviendo, me toca, me toca en carne propia, a ver, sabes que, mira, yo inicio, cuando yo hablo de ese libro, me gusta iniciar de la siguiente forma, cuando sales a trabajar, que tú te frustras, con tus compañeros de trabajo, tu jefe, el trabajo del día, tú llegas a la casa, y tienes tu pareja para, desahogarte, un poquito, desahogarte, pero imagínate, que tu problema, tu estrés, es tu esposo, entonces, toca saber, nos tocó aprender, cómo manejar eso, en un inicio, no es fácil, y hace cuánto, que son socios y esposos, porque esposos, más tiempo, pero socios y esposos, te digo, te cuento algo, nosotros, nos casamos, y a los cinco meses, ya éramos socios, empezamos, los dos teníamos la misma mentalidad, gracias a Dios, y desde ese tiempo, hemos sido socios, en todo, en todo, en todo, en las buenas y en las malas, socios en el amor, y socios con el cochino billete, o sea, socios en los negocios, pero, hace cuántos años, entonces, cinco, bueno, tenemos cinco años, y algo casados, y siendo socios, casi cinco años, estamos iguales, yo desde el 2017, también con mi esposa, así que tenemos cinco años, y son socios también, somos socios, y sí, esposos y socios, esposos y socios, pero llevo, pero llevo 16 años casados, exactamente, pero tuvimos muchos años, trabajando en la misma compañía, en diferentes ámbitos, pero en la misma compañía, y luego nos independizamos, y dijimos, esto, vámonos, vámonos nosotros, tú entiendes, el struggle, tú lo entiendes, yo trato de no llevar, el trabajo a la casa, y no llevar la casa al trabajo, que hay que saber, tiene que haber una brecha, tiene que haber, una brecha, en que no pases, no podemos estar en la cama, y decir, hey, es que este negocio, no sé, no me hables en un negocio, háblamelo mañana, a las nueve de la mañana, sabes que en un inicio, cometimos muchos errores, nosotros mezclamos las cosas, y peleábamos por el negocio, seguíamos peleados, en la personal, y era así como, pero, ya has logrado, ya balancearte, la verdad es que sí, lo primero, mira, una de las cosas, que hacía que peleáramos tanto, era que queríamos los dos, hacer todo, o sea, los dos queríamos ser CEO, CFO, operations manager, todas las posiciones, queríamos ser los dos, no nos asignamos, y esa es parte de mi primer libro, ya hablo sobre eso, asignar los roles, pero también respetar esos roles, o sea, y la verdad, yo puedo decir que muchos problemas, los causé yo, porque yo tengo un problema, de que soy un control freak, que digo, esa es una virtud, porque el éxito, se lo atribuyo a estar siempre, enfocada, y tener el control de las cosas, pero también es una de mis debilidades, entonces, yo quería estar en control, me metía en lo que a él le correspondía, él pensaba que era que no confiaba en él, y yo, no es eso, es un problema que tengo yo, pero gracias a Dios, logré manejar esa parte, ya nos respetamos 100% los espacios, él se encarga de una parte, yo no me meto en esa parte, yo me encargo de otra, él no se mete en esa, y eso sí ha ayudado mucho a la relación.